Ella canta, esta de Buddy Richard, con mi bombo y mi chinchil. Con mi bombo y mi chinchil. ¡Vamos! María José Quintanilla. Con mi canción yo voy por las calles Sembrando risas y sin pensar Buscando hoy donde vivir Día tras día Con mi bombo y mi chinchil Cantando voy Una vez yo tuve la ilusión de ser Un popular cantor Pero mi destino me llevó a robar Y por sentados canto y bailo Con mi canción yo voy Por las calles Sembrando risas y sin pensar Buscando voy Donde vivir Día tras día Con mi bombo y mi chinchil Cantando voy María José Quintanilla Por el símbolo rojo María José Quintanilla Con esto ya quedas con todas tus tareas pendientes de la semana pasada y de esta semana, ¿cierto? Sí, estaba muy atendida esta semana Cuento que esta semana uno de los de la primera generación queda fuera de la competencia por el Chevrolet Corse Evolution Hoy día lo vamos a saber que no siguen carrera por el auto No, 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 no